¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo, como podéis ver en el título, vamos a estar haciendo StreamSnipe a Devaku, ¿vale? Devaku ahora mismo está en directo, aquí lo tenéis, solo Sarena subiendo de edición 5, ¿vale? Y él no sabe, él piensa que yo estoy jugando a otro juego ahora mismo y que me va a meter a Fortnite dentro de poco Eso es lo que le he dicho, por lo menos ¿Vale? Estoy en disco y está hablando con él Entonces, ahora mismo estoy muteado para que no me oiga Él creo que se ha ido al baño o está haciendo algo No lo sabemos, pero cuando le dé a Listo, le vamos a intentar dar a Listo al mismo tiempo Le he dicho que se ponga mi servidor porque, no sé lo que le he dicho Creo que le he dicho porque es que Devaku no tiene mucha idea de cómo funcionan los servidores y tal Entonces, como le da igual, pues eso Así que nada, chicos, os dejo con el vídeo ¡Adiós! Vale, chicos Vale, chicos, ahora mismo no estoy muteado en Discord, como lo podéis ver arriba a la izquierda Pero Bosco se ha ido al baño rápidamente y entonces los voy a decir Ahora mismo no os voy a poner el directo porque... Vale, me caí Vale, ya... ¿Hola? Vale, 96 personas Vale, perfecto, perfecto ¿Y cómo...? ¿Tú dónde sueles caer, tío? Yo suelo caer en... No estoy en albercas, ¿por qué? ¿En albercas? Ah, no, sí, albercas a mí también me encanta, tío No sé por qué, albercas es que... Oye, una cosa, espérate Yo estoy... Cuando acabe esta partida de Rocket League, me faltan 5 minutos, voy, ¿eh? ¿Vale? Vale, vale Así que no te preocupes Si os preguntáis con quién está hablando, sería un hal que está en Rocket League ahora, ¿va vendrá? Estaba grabando unos vídeos para el canal y tal Y ahora estoy... Ya tiro para allá Sí, sí, sí Echamos ahí unos dúos arena ¿Estás jugando arena, de hecho? Sí, estoy jugando arena Ah, hostia ¿Cuántos puntos tienes? 1027 división 4 Ah Joder Yo creo que... Es que no me acuerdo cuántos tenía yo Yo creo que tenía... 1700 Creo que era algo así, tío Es que no me acuerdo ahora Luego lo miro Ah No, mierda Me quito la bola No, tío Puta mierda O sea, he caído en las 5 veces en la misma casa Sí Y no hay cofre arriba, tío ¿En serio, tío? O sea ¿En qué casa cae? O sea, 5 veces No hay... No hay ni... Ah, caíste en tu casa de la suerte Sí, caímos O sea, estoy en muchas veces en esta En la superficie que he hecho Sí Y no hay cofre en la parte de arriba No hay cofre arriba Que no hay cofre arriba Joder, qué mala suerte, ¿no? Tío Bueno, la suerte está tática de pequeñas No hay nada más Buah, tío Que te venga a la revientas Me sigo a suerte, ¿eh? No hay nada En arena cae mucha gente en albercas Sí, ¿no? Porque yo cuando... Yo me acuerdo que en torneos y tal Suele haber... Suele haber... Suele haber bastante Suele haber bastante, tío No sé Eso es lo que yo creo Suele haber mucha gente, pero bueno Sí, sí, sí Yo voy a hacer las... Igual que las 7 partidas Me hace un vídeo Eh, me iba a... Este... Lo voy a ir para la línea Para la línea de esto Ah, siempre... Yo sí Yo... Yo sí Yo caigo... Normalmente caigo en la casa donde tú caes En la casa de la suerte Siempre caigo ahí Oh, siempre caigo en el edificio Trump ¿Sabes en el edificio Trump? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha matado? ¿Qué ha pasado, Bosco? ¿Te ha matado? Chavales... Misión cumplida Conecto el mano y ya, tío A ver A ver Coño Vale, ahora vengo, ¿vale, Bosco? Vale, adiós Vale, chavales Le acabamos de hacer streamside Pero se ha dado cuenta Porque ha visto nuestro nombre Entonces, esto es lo que vamos a hacer Nos vamos a cambiar de skin Y nos vamos a poner en anónimo, ¿vale? Para que no se vea quién somos nosotros Entonces, vamos a ir a hacerlo Vamos a hacerlo ahora, de hecho ¿Vale? Vamos a quitar esto, ¿vale? Para que veáis mi pantalla Y vamos a ponernos aquí Creo que era aquí, ¿no? Vamos a ponernos aquí anónimo Aquí, pum Y también, de hecho Vamos a irnos a cambiarnos la skin, ¿vale? Vamos a ponernos esta Y el pico minti No, y la estrella, ¿vale? Y el parapente Por si acaso también Nos vamos a poner el de Travis Scott Y nada, vamos a intentar hacerle streamside por otra vez Espero que os... Bien, mira, os voy a poner su directo Para que lo veáis Este es su directo ahora mismo Se está uniendo al servidor Y nosotros ya estamos en partida Yo creo que nos ha tocado en la misma partida Pero no lo sabemos Os pongo mi perspectiva Vale, esta es mi perspectiva 65 personas empieza a subir Ahora, yo no os voy a enseñar el directo de DohaQ Pero voy a tener el directo de DohaQ En mi otra pantalla Para ver dónde cae todo ese tipo de cosas Y os voy comentando Vamos a desmutear los discos, chavales Vale, tío Vale, voy a parar de ver tu directo, ¿vale, tío? Porque... Eso, en plan... Sí, eso ¿Tú dónde sueles caer, tío? Yo no, creo que ahora voy a caer un poco más sus cetos Porque... A ver que es un poco de... Después voy a ir un poco de cetos Que es más... Es más... O sea, lo de... La cámara es justo en la luz Entonces... Sí, eso... Ah, vale, vale Bueno, eh... A mí me queda poquito ya... De esto... De CSGO, ¿vale? Vale, vale De hecho, acabo de terminar de grabar un vídeo Es que me he muteado porque tenía que hacer la intro y tal ¿Sabes? Ese tipo de cosas No, mierda, uno aquí Vale, vale, vale Muerto, muerto, muerto Tío, soy buenísimo en este juego, tío En plan... Con Snippers no hay nadie que me gane Pero ¿Sabes lo malo de Snippers, tío? En CSGO, que cuestan 5.000 pavos En plan, literal Creo que cuestan 4.750 ¿Tú en qué casa sueles caer de cetos, tío? Es que yo nunca... Yo nunca caigo en cetos, tío No sé, pero yo creo que el octavo ni la última No sé cómo va a ser la última No sé, sí, sí No sé, no sé Es que el cetos... El cetos me parece una ciudad que no es muy buena, ¿sabes? Ya, pero para arena, pues... Ah, sí, sí Para arena sí que es buena Para arena sí que es buena En plan, un sitio donde no cae mucha gente ¿Sabes lo que te digo? Padre, ya se enfoca No, no se muestra No, no se muestra A mí también Vale Quería un poco más de acción Porque aquí creo que cae más de acción Porque al ver el caso Antes ahí yo me he caído Sí, sí, sí O sea, que en cetos hay más acción Sí ¿Tú crees? Es que no, o sea Es que yo nunca he caído en cetos O sea, creo que lo tengo sin desbloquear O sea, que con eso te digo todo Ah, con la vez que has caído conmigo Lo voy a comentar No te acuerdo Ah, sí, sí, sí Pero en la otra temporada No, no, no Sí, igual, igual Tiene razón que he caído ¿Qué pasa? ¿Estás peleando a alguien? Te ha matado ¿Quién? ¿Quién? Anonymous Puto Anonymous Es que los Anonymous siempre son buenísimos, tío No sé por qué, tío Qué pena, ¿no, tío? Bueno, tío Me voy a meter en Discord Que tengo que hacer una intro para un vídeo ¿Vale? Vale, adiós, tío ¡Chavales! ¡Chavales! Lo hemos conseguido Lo hemos hecho stream saifa de Bakú, tío Se ha quedado Creo que se ha rayado Mazo, tío Estaba bailando porque No sé si me estaba espectando o no Pero, de hecho Vamos a acabar esta partida, chicos De Bakú ahora mismo está en Discord Pero le he dicho que iba a hacer una intro para un vídeo Así que tenemos un poquito de tiempo Creo que se ha cabreado bastante Y ha funcionado lo de Anonymous ¿Vale? Nos hemos puesto Anonymous Y creo que ha colado Para que no sepa que somos nosotros, chavales Ahora nos vamos a mutear de Discord Vale, tío Estoy jugando una partida en arena Y ahora voy, ¿vale? Que ya he parado CSGO Porque ya, tío Lo he despedido del vídeo Y ya Tengo un vídeo Y ya estoy en Fortnite, tío Entonces ya Paso Le he intentado hacer pickaxe a un pavo y me ha matado Nada, tío Yo le voy a hacer ¿Tú qué estás haciendo, tío? Vale, chavales Me acabo de mutar Le vamos a hacer stream snip otra vez Creo que esta va a ser la última Porque si no se va a cabrear Así que nada Nos vamos a poner nuestro nombre Para ver qué dice, ¿vale? Nos quitamos anónimo A ver cómo reacciona Chavales Espero que os guste el vídeo ¡Suscríbete al canal!